una pregunta que a veces surge en alguna conversación es en qué mano se usa el reloj que sin la izquierda que sin la derecha que si la izquierda es para hombres que la derecha para mujeres era una idea antigua la realidad es que no hay no hay una respuesta específica pero si hay algunos datos como que hace muchos años los relojes eran de cuerda aún existen pero ya son menos muchos menos anteriormente los relojes de pulsera habría que estarles dando cuerda durante el día para esto por cuestiones de estadística la mayoría de personas somos diestras entonces las pulsadores y la manecilla siempre estaba aplicada del lado derecho y si lo ven de esta forma bueno es muy difícil hacerlo o es más incómodo hacerlo con la mano zurda con la mano izquierda la realidad es que hoy en día los relojes no necesitan tanta manipulación más que para algunas específicas como el caso de los digitales pero bueno la manipulación ya se puede hacer con ambas manos ahora simplemente es donde ustedes se sientan más cómodos no hay una regla específica pero generalmente nos la colocamos en la mano que es menos hábil porque porque con la que nosotros realizamos todo como mi caso que es la derecha bueno la voy a utilizar para mover quitar escribir y entonces puede ser un poco complicado o si tengo algún tipo de reloj lo voy a estar maltratando y algunas personas no les agrada estar haciendo eso a sus a sus relojes por otro lado con el menciono no es no hay una regla es donde ustedes prefieren y donde gusten bueno creo que es todo y muchas gracias